¡Ey! ¡Circa el Hero! ¿Y cómo estamos, Sirboodies? Espero le estén pasando muy, 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 muy bien Y hoy les traigo un nuevo Mood Script para Minecraft Pocket Edition, se trata de Anillos Mágicos Mood Script, vale me demoré mucho, este, escribiendo este Mood Script, ya que los códigos a veces me daban bugs, me daban errores, y vale, que ya lo tengo listo o sea, ya está en perfectas condiciones y creo que yo ya está, o sea creo que ya está en una versión de salida, así es que vamos a comenzar, lo que tienen que tener es, pues, tener instalado primeramente lo que es el Mood Script, que es lo más importante, y segundo, la textura y también la textura es importante, porque si no la tienes instalada, pues no se van a notar la textura de los anillos, ya que esta, pues, en realidad tiene anillos y vale, vamos a comenzar primeramente, lo que tienen que hacer una vez tengan instalada la textura y el Mood Script se van acá a Chat, y van a escribir lo siguiente, ok, lo que van a poner es slash o barra, como muchos la conocen, gif, slash gif, vale, y le ponen enter te va a aparecer un texto de confirmación que te diga, se añadieron los ítems anillos, y vale, te va a añadir siete anillos, uno es de fuego, otro de hielo, otro de hierba, otro de agua, otro de lava otro de explosión, y otro de x-ray vale, son siete tipos de anillos, primero vamos a probar lo que es el anillo de fuego que, pues, este, si es que tú quieres quemar, no sé, quieres trolear, o quieres quemar cosas, pues simplemente usas este anillo y quemas todo, lo quemas como ven acá, está quemando un árbol puedes quemar bosques con esto si es que quieres, el anillo te va a dar infinidad de uso, de lo que es esto quemar con fuego puedes quemar lo que quieras, no importa puedes hacerlo y tal vale, este es lo que es el anillo de fuego, reemplaza cualquier bloque por fuego, puedes hacer un infierno si quieres con esto es muy, muy bueno, en serio vale el siguiente anillo es el anillo de lo que es hielo vale, este anillo lo que hace es transformar cualquier cubo en hielo en serio, cualquier cubo en hielo todavía no tiene lo que es la opción de transformar mobs en hielo, ya lo estaré haciendo más adelante, pero vale puedes hacer lo siguiente madre mía, que ha crecido en un 2x3 esa oveja vale, puedes transformar todo en hielo puedes hacer una pista de patinaje en segundos y también lo que son los árboles todos, todos, todos los objetos como ven acá estoy transformando todo esto en hielo lo estoy congelando soy el rey helado de obra de aventura no, mentira como ven acá lo transformé en hielo todo, todo no sé, puede servir si es que quieres trolear también a alguien transformando toda su casa en hielo molestándole con su piso o transformando sus bloques de diamante en hielo hasta los cactus madre mía que esto es muy bueno mira, ahí hay una oveja ñiga toma hielo, maldita toma hielo toma hielo, hielo oh si, hielo, hielo vale, el siguiente es el anillo de hierba que es un tantito inofensivo ya que este anillo lo que hace es convertir bloques en hierba sí, todo hierba no sé si es que eres un poco vegetariano, naturalista o quieres fumarte hierba pues acá tienes la opción el anillo de hierba te va a ayudar en serio mira lo que hace transforma todo en hierba no solo los bloques de pasto sino que también los bloques de acá madre mía, mira hierba en un árbol ¿cuándo has visto eso? ni las drogas te hacen hacer eso absolutamente todo en serio todo, todo, todo lo transforma en hierba vale el siguiente anillo es el anillo de agua no sé como que se me ocurrió dije ¿por qué no añadir un anillo de agua? y pues lo hice como ven acá va a transformar cualquier bloque en agua como ven acá todo, todo en agua puedes hacer, no sé tu piscina si es que quieres mucho más fácil o trolear otra vez a alguien transformando su casa o sea, todo agua transforma todos los bloques no tanto bueno si quieres los que están en el piso si quieres también los que están en los árboles por ejemplo hago un árbol lo transformo en agua todo le puse para que esté en agua estacionaria ya que si tú pones y está en agua normal pues el agua te va a botar por un piso pero que una vez lo modifiques pues va a hacer eso ¿vale? o sea, todo en agua en agua 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 vale el siguiente anillo es el anillo de lava mucho cuidado con esta ya que te puedes no sé morir transforma todos los bloques en lava esto sí es muy muy troller o sea, para trolear sí es muy bueno este anillo es demasiado bueno transforma todo en lava como ven acá puedo hacer lava en segundos en segundos en serio puedo hacer debajo de un mob lava también acá puedo transformar el árbol bueno no se transformó en este caso porque el agua lo que hizo fue transformarlo en obsidiana ya que se juntan los dos ahí como ven acá obsidiana, obsidiana y bueno vamos a trolear esa oveja de allá vamos a ponerle lava por debajo para que pues se muera no es que sea malo pero es lo que hay es lo que hay es lo que hay madre mía ¿por qué te vas? no, o sea no te debes de ir oveja bueno vamos a hacer los chanchos porque el video se va a hacer muy largo y realmente quiero quemar a alguien en serio quiero quemar a alguien y lo vamos a hacer más fácil vamos a hacer muchísimo más fácil eso es lo más fácil que hay oh sí lo más fácil me da un poco pena pero vale que así es la cruda realidad de las reviews de Modescript el siguiente anillo es el anillo de explosión vale este anillo sí que es muy como les digo no es tan fuerte vale lo que es la explosión ya que pues como les digo añadir un anillo que haga explotar mucho es para que te dañe a ti también y lo hice para que no te dañe tanto vale vamos a hacerlo con mobs como ven estoy haciendo explotar todo esto muérete 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 tiene una explosión más o menos buena no sé diría yo bueno para darle daño a lo que son los mobs en ciertos aspectos puedo dañarles no sé un poco como ven han muerto también puedo hacer los árboles igual puedo destruir árboles con esto este creo es el anillo más más molón por así decirlo porque te hace explotar todo y bueno el siguiente anillo es lo que es el anillo X-Ray si es que ustedes tienen cuevas o si es que están ocultando algo por debajo usen el anillo X-Ray que les va a hacer ver así simplemente ponen bloques y les va a hacer ver por debajo como ven allá como si fuera una cueva algo por el estilo y vale que acá utilizo lo que es el bloque 95 es totalmente indestructible ya que es bedrock pero podemos reemplazarlo con estos bloques no sé con cualquier tipo de anillo no importa que anillo sea aunque sea hierba si o no hierba también la hierba mola muchísimo y vale chicos eso fue lo que son los anillos mágicos espero les haya gustado mola muchísimo lo que es el fuego y también lo que es explosión comen acá y vale eso fue todo espero les haya gustado ya sabes puedes darle like si quieres suscribirte y pues nos vamos a ver en otros mood scripts ya estaré inventando unos cuantos más bien no puede ser el mood script de los shaders ya que es mucho código y creo me parece un tantito imposible así es que veremos si es que podemos hacerlo no estoy tan seguro y eso así es que nos vemos hasta otra bye bye chau